En mayo salió licitación la construcción de la planta de tecnología de valor agregado de la zona sur, proyecto que promueve el Consejo Nacional de Producción. En este mes están en todos los detalles de la adjudicación, por lo que esperan que entre agosto y septiembre se inicie la obra. Estará en un terreno que fue donado por la Municipalidad de Cotobrus, en el sector de Agua Buena. Tiene una exención de dos hectáreas. Si todo sale bien, listos para adjudicar la construcción en cualquier momento. Estaríamos pensando, habíamos previsto que iniciamos la construcción en agosto. Vamos a ver hacer todo lo posible y si no, nos estaríamos atrasando un mes, tal vez por ahí. Pero ya digamos que vamos de acuerdo a lo planificado y tenemos el presupuesto, tenemos los planos, tenemos todo listo, los permisos, todo listo. Lo único que necesitamos es adjudicar para comenzar a construir. Eso es todo un trabajo que hemos venido haciendo y que realmente va a ser un impulso para la economía de la región y además de eso permitirle al productor generar valor agregado que tanto nos hace falta. La inversión de la planta con el equipo es de 2.380 millones de colones, incluyendo además el valor de la propiedad. Yo estoy haciendo todo el esfuerzo porque es un compromiso de la Presidencia de la República para que esa planta empiece a operar lo antes posible. Son 18 meses más o menos lo que tenemos entre la adjudicación y el inicio de las operaciones. Estaríamos acelerando algunos procesos para que esa planta empiece a operar en enero del 2021. Enero, febrero del 2021 tiene que estar esa planta operando. En conjunto con Gatsuri y Cudesur se está en la búsqueda de recursos para la sostenibilidad del proyecto. Digamos que 18 meses para terminar de afianzar eso. Estamos desarrollando o creando un fideicomiso propio con fondos propios del Consejo Nacional de Producción para inyectarle un capital inicial, un capital semilla, para iniciar operaciones, para asegurar el inicio de la operación al menos por un año. Los otros recursos estamos con Cudesur y las municipalidades de la región para que se aporten recursos para los años subsiguientes. Entonces, digamos que el inicio de la operación está asegurada y tenemos 18 meses para llegar a acuerdos con las municipalidades y con Cudesur para los siguientes años darle continuidad a la operación. Pero estamos muy positivos porque ya tenemos los recursos, digamos, para el primer año, para operar el primer año y eso nos asegura un arranque positivo. No tenemos que construir una planta y dejarla ahí esperando a buscar recursos. No, no, estamos trabajando desde ya 18 meses antes o 20 meses antes de que inicie la operación con recursos para asegurar la operación. La instalación de la planta tiene como objetivo que organizaciones de micro, pequeños y medianos productores y agroempresas de los cantones de la región Brunca cuenten con la asesoría y tecnología necesaria para darle valor agregado a sus productos y así comercializarlos en mejores condiciones, a la vez de que se reactiva la economía de la zona. Los servicios que ofrecerán son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. ¡Gracias!